Diversas organizaciones providas se manifestaron afuera del Congreso local a fin de pedir a los diputados que en Morelos no se despenalice el aborto. La movilización se realizó de forma pacífica y estuvo encabezada por líderes religiosos e incluso por la exdiputada y senadora por Morelos, Lisbeth Hernández Lecona, quien pidió a los legisladores no mancharse las manos con la vida de inocentes. La vida es el primero de los derechos humanos y en el estado de Morelos la vida debe ser protegida a nivel constitucional. En el artículo primero bis que la letra dice, en el estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida. En el acto se realizó una ecografía a una mujer con 10 semanas de gestación, esto con la intención de escuchar el latido del corazón y demostrar que hay vida desde la concepción. Que por favor no sigan autorizando derramamiento de sangre, porque es eso, son asesinatos, que no se manchen sus manos porque hay un Dios que castiga. La vida es un derecho fundamental porque es el primero de los derechos que surge por nuestra dignidad y por eso todos nosotros debemos estar a favor de la vida si es que queremos determinar y definir lo que es la libertad, lo que es la autonomía, porque al final si una ley define lo que es lo humano, al final la ley se vuelve en contra lo humano. Un aborto, un embarazo no deseado, hay miles, miles, miles de anticonceptivos, ¿no? Por favor, úsenlos, usen los cordones, usen las pastillas si quieren. Estoy aquí porque se me hace muy injusto, habiendo tantas otras peticiones como de las mujeres que se acaban de ir, ¿no? Las mujeres no necesitamos abortos, necesitamos apoyos. Fueron los diputados Eliasip Polanco y Agustín Alonso quienes atendieron a los manifestantes. Este último expresó su postura y adelantó que su voto, una vez que se suba el tema de la despenalización del aborto al pleno, será en contra, resaltando que en sus creencias, su fe y sus valores son a favor de la vida. Y comentarles que los ideales, los principios, los valores en casa me llevan a tener determinaciones, no por cuestiones políticas, sino por propia decisión de donde vengo. Finalmente, las organizaciones Provida insistieron en que los legisladores locales puedan desistirse de la determinación que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dictó que no habrá castigo penal para las mujeres que decidan interrumpir sus embarazos.